Yo escuché a una mujer Yo escuché a una mujer joven Y había un hombre mayor enamorándola Y ella le decía al señor No lo quisiera ofender No soy muy fácil en el amor Y no me podrás complacer Y él le dijo con cariño Las apariencias engañan Yo le puedo asegurar Que no son bambarronadas Yo ruego como un león Cuando alcanza a ver sus aulas Pide que hay, le dijo él Pide que hay, que yo te doy Pide que hay, mi amor Pide que hay Ya no soy un adolescente Tampoco soy tan viejito De algo estoy bien seguro Que tengo un buen apetito Si me das un buen vitezo, yo me lo como enterito No me hacen falta pastillitas, no necesito marisco El whisky sabe mejor cuando estás añegadito Yo me atrevo a echar una apuesta con el honorable Clito Pide que hay, le dijo él, pide que hay, que yo te doy Pide que hay, mi amor, pide que hay Pide que hay, que yo te doy, pide que hay Y le dijo él, pide que hay, mi amor, pide que hay Con cariño, Pascual, el nuevo rey Internacional, ok Montilla, siempre mezclando la bachata con clase Música Música Muchos nos equivocamos con las personas mayores El amor no tiene edad Como dicen los doctores La esposa de un gran amigo con otro hombre se marchó Que tenía más de cincuenta y él no llega a veintidós Yo me siento ser un gallo Suelto en un buen gallinero En mi humbría y mi vigor los años solo he sentido Será porque me transmite ese amor puro y divino Pide que hay, le dijo él, pide que hay Que yo te doy, pide que hay, mi amor, pide que hay Pide que hay, le dijo él, pide que hay Que yo te doy, pide que hay, mi amor, pide que hay Yo te voy a dar mi amor, te vas a quedar conmigo Contigo no tengo edad, contigo soy como un tiro Pide que hay, le dijo él, pide que hay Contigo soy como un tiro Pide que hay, le dijo él, pide que hay Que yo te doy, pide que hay, contigo soy como un tiro Pide que hay, le dijo él, pide que hay Gracias.